Se denuncia el caso de violación de un padre que dejaba a su hija desde que tenía 7 años. La embarazó 4 veces y la hizo abortar. El agresor intentó fugarse con joyas de su casa y fue aprendido por la policía en Caracollo. El hecho ocurrió en la ciudad de Oruro, Bolivia. Hoy mi víctima tiene 24 años de edad. Lamentablemente ha sufrido desde sus 7 años de edad agresión sexual por parte de su señor padre. Lamentablemente él la tenía tan controlada porque la amenazaba que le iba a matar, que le iba a cortar la cara. Que no contento con quitarle la vida a ella, le iba a quitar la vida a su mamá y que luego él se mataría. Así, a ese nivel de amenazas la tenía este ciudadano. 7 años, la primera vez que le agrede sexualmente, vía anal. 8 años, 11, 12, vía vaginal. La ha embarazado 3 veces, 4 veces, perdón, 4 veces. La primera vez le hizo abortar, la segunda también, la tercera también, con legrados. Ese es el nivel de la vejación a la que la ha mantenido a su hija, tratándola de controlar con ese tipo de amenazas. Esta víctima presenta graves daños psicológicos. Y este hecho se da porque precisamente en mérito a mensajes a su novio, se entera su papá. Pero este ciudadano ha sido tan hábil para decirle que desde los 12 años él no podía hablar con ningún joven varón o niño varón. No podía. Llega a los 15 años, este ciudadano la ha controlado tanto que tampoco podía tener novio. Y el día del hecho que pasa, hace dos semanas atrás, dos semanas atrás aproximadamente, no hay datos precisos. Tampoco pudiéramos exigir datos precisos en esta situación de gravedad. Pero ella refiere que en el mes de julio 30 a 31, ella entra al baño para mensajear a su novio. Y este ciudadano, ¿por qué no lo hacía en su casa? Porque él la controlaba. Todo era controlado por este ciudadano. Entonces ella entra al baño y estaba ahí. Y esos son los mensajes que este señor lo encuentra. La agrede. Si no fueran los hermanitos, no sé cuál sería la magnitud de la agresión de la...